El Reino de los Cielos El Reino de los Cielos Crece tanto que otros se pueden cobijar debajo de él. O es una semilla que se planta de por sí misma, ¿no? Nosotros no sabemos, nos acostamos, nos levantamos, dormimos, estamos despiertos y va creciendo por sí misma. Nosotros no sabemos cómo es eso. Pero, ¿vieron? La presencia de Dios puede crecer tanto. Nosotros muchas veces no percibimos, pero va creciendo. Y entonces, sostenido por esa enseñanza de Jesús, que cómo es este Reino de los Cielos, comenzó a mostrarnos el Reino de los Cielos en medio de nosotros con evidencias, con obras. Por eso, por ejemplo, recordaremos, hace ocho días atrás, nosotros escuchábamos esto, ¿no? La presencia de Dios es la que nos invita a pasar a la otra orilla. A la otra orilla. Hace quince días escuchábamos esa otra orilla. Era en el medio, cuando estábamos yendo a la otra orilla, nos agarraba una tormenta. Y en esa tormenta, ¿vieron? En medio de la tormenta Dios está. Y nos dice, no dudes, yo estoy en medio. No te va a pasar nada. No traigas la tormenta para dentro de la barca. Hace ocho días atrás, ¿no? Después de llegar a la otra orilla, a la presencia de Dios, digamos así, un montón de gente, lo apretujaba por todos lados. Vino Jairo, le dijo, mi hija está enferma, se está muriendo. Vamos, le dijo Jesús. Es un Dios que va y te acompaña. A pesar de que sean momentos difíciles, va y te acompaña. Esta presencia de Dios, que en medio de la multitud, que lo apretujaba por todos lados, una mujer, que a escondidas así, medio agachadita así, vino pensando, he sufrido mucho, hace doce años vengo con esta enfermedad. Con solo tocarle el fleco del manto, seguro que me quedaré sana. Había escuchado mucho de Dios esta mujer. Y entonces, seguro que quedaré sana. Y queda sana. Y queda sana. Y después Jesús sigue el camino con Jairo. Llega, levanta a la niña de doce años que estaba en... Y él, Jesús, le dice, está dormida. Ya se levanta. ¿Vieron? Esta presencia de Dios en medio de nosotros, nos dice, no hay tormenta que pueda vencer esa presencia. Tampoco las dificultades y los miedos más grandes, hasta el miedo a la muerte, puede vencer la presencia de Dios. A ese, esa presencia de Dios, ese reino que está en medio de nosotros. Ese, esa presencia, ese Dios que está en medio de nosotros. En este fin de semana se traslada de la casa de Jairo, hasta Nazaret, 30 kilómetros. Es la ubicación que nos pone Marcos. Dice, se fue caminando hasta Nazaret. ¿Dónde es Nazaret? Nazaret es donde se ha criado Jesús. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? En Belén. Nazaret es el lugar donde se crió. Y entonces llegó el sábado, Jesús entró en la capilla, sinagoga se llamaba en ese tiempo, en la capilla del pueblito, y fue a enseñar. Y enseñando, la gente estaba asombrada. Y se decía, yo le conozco a este. Este era el gurisito a caja, ataque, que andaba por ahí corriendo. Terrible, era tirada piedra para todos lados. Porque no creamos que Jesús es, muchos dicen, no, Jesús seguro que era re buenito. No, Jesús era un gurisito común como cualquiera de nuestros hijos. Corría por todos lados con los otros chicos. Así como la nena que cayó, también caía, se golpeaba, lloraba, como todos, como toda criatura. Y vieron, los que lo habían visto, los que lo habían visto crecer ahí, decían, ¿de dónde saca esto? Si nosotros lo conocemos. Que con nosotros no se venga haciendo el vivo. No, 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 nosotros lo conocemos. ¿De dónde saca esto? ¿Vieron? Es la duda frente a la presencia de Dios. Es la duda. O es más, ¿saben qué? Para nosotros, ¿saben a quién va dirigido este texto evangélico? Dice a los discípulos. ¿Por qué? ¿Y dónde dice eso? Dice que Jesús se fue a Nazaret y fue con sus discípulos. Y nosotros escuchamos todo el Evangelio y nos dicen que los discípulos hayan hecho algo. ¿Pero qué es lo que entonces está queriendo decir el Evangelio? Que los discípulos los acompañaron. Y recuerden, ¿qué quiere decir la palabra discípulo? Aquellos que quieren aprender de Jesús. Discípulo es el pequeño aprendiz. El pequeño aprendiz. Entonces, va dirigido a nosotros si nosotros nos consideramos discípulos. ¿Por qué? Y ahí vamos al por qué va dirigido a nosotros. Entonces, esta gente se asombraba de Jesús. Decía, no, si nosotros lo conocemos, nosotros le veíamos correr. Su madre es acá. ¿Se acuerdan? La costurera que estaba por acá nomás. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces comenzaban así. Y todos sus parientes son pescadores por ahí. Son todos pobres. ¿De dónde saca? Si ni a la escuela fue. Si era gente pobre, Jesús fue de familia pobre. Y no había escuela como ahora. Y pagar un maestro de la ley es casalía caro. Que no nos venga a querer enseñar. Que no nos venga a querer enseñar. Ese es el tema. ¿Entienden? ¿Por dónde va el meollo? Va por ese lado. Preguntémonos nosotros. ¿Le conocemos a Jesús? Y entonces yo le planteo. ¿No será que si nosotros decimos que lo conocemos a Jesús, nos hemos armado un Jesús a nuestra manera? Es clásico verlo a Jesús todo rubio, así de unos bucles, repeinado así, con una barba toda arregladito, todo rubio. Nosotros no sabemos si era rubio o moreno. Intuimos que no era rubio. Porque díganme, en Medio Oriente, ¿quién es rubio? No seamos ingenuos, idealistas. ¿Está? Morochón, desierto, mucho sol. ¿Vieron? No nos creemos. ¿Vieron? Porque nosotros creemos conocerlo a Jesús. ¿De dónde se va a peinar? Díganme. ¿De dónde se arregla la barba? No seamos ingenuos. ¿Vieron? Nosotros creemos con... ¿Por qué les digo esto? Porque es la imagen que nosotros nos armamos de Jesús. No solo la imagen. Nosotros nos armamos que lo conocemos a Jesús. Y nos armamos un Dios a nuestra medida. Ojo, porque cuando nos armamos un Dios a nuestra medida, confundimos todo. Confundimos todo. Es más, dejamos a la religión este religar, que religión quiere decir eso. Religión quiere decir religar, volver a ligar lo que está desunido. Volver a ligarnos con Dios. Cuando nosotros armamos una religión a nuestra manera, a nuestra medida, muchas veces, comenzamos a excluir a algunos. Comenzamos a excluir a algunos. Porque el Dios es a mi medida. Pongámosle lo siguiente. Si querés recibir, te llegan estas ofertas por Facebook. Por Facebook, te llegan estas ofertas así, baratitas salen. Dice así. Si querés recibir una gracia de tal, tal santo, tal virgen, tal Jesús, tenés que reenviar 50.000 veces este mensaje. ¡Ja! Rápido. Encima que somos rápido para el celular, mandamos rápido. ¿No es un Dios a mi medida? Si yo, en verdad lo conozco, ¿en serio que lo voy a doblegar con 50.000 textos? ¿Y por qué nos peleamos mucho con Dios? Porque nosotros, como nos armamos un Dios a nuestra medida, ¿cómo puede ser si yo le rezo? Le rezo a los 10.000 Ave María. ¿Cómo puede ser que no me escuche? Y nos peleamos con Él porque nos armamos un Dios a mi medida. Un Dios que muchas veces excluye al hermano. Un Dios que dice, no, ¿cómo esta vino para acá? ¿Qué hace acá? Si baila los carnavales. Digo el ejemplo más barato, porque muchas veces suele suceder eso. Digo el más barato porque no voy a decir las otras cosas que solemos decir. Es más, un Dios a mi medida. Vamos al Dios a mi medida. Yo soy tan buenito, el Padre sabe que yo soy buenito, es buenito. ¿Qué quiere decir eso? Nos amansamos solos, nos peinamos solos. Yo no me voy a confesar con este Padre. Voy a esperar que venga otro Padre de más lejos para que este Padre nos sepa las travesuras que yo hago. A ver gente, yo no me voy a escandalizar por el pecado de nadie. Pues yo no estoy para escandalizarme por el pecado de nadie. Ya he escuchado un montón de cosas, no me voy a escandalizar por tan poco. En serio. Pero fíjense, yo les digo la verdad. Yo no armaría un Dios a mi medida sin sacarme el peso de lo que tengo cargando. Porque Dios no vino. Dios que dijo, vengan a mí los que están cargando con un gran peso, yo los aliviaré. Es el Dios que nos habla. ¿Por qué nos armamos un Dios a nuestra medida? Porque muchas veces es difícil escucharlo a Jesús. Esa gente que lo escuchaba a Jesús estaba asombrada porque no enseñaba como enseñan los otros. Claro, los otros decían, la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios. Y este Jesús decía, ama a tu enemigo. Claro, es más fácil escuchar la ley de Dios que decir, que te digan, ama a tu enemigo. Claro, si nosotros muchas veces tenemos un montón de bronca, rencor en el corazón, es difícil entonces escucharlo a Jesús. Claro, por eso Jesús no es un tipo atractivo. No es un tipo atractivo porque aquel que te dice, ama a tus enemigos. En todo momento tenés que amar a todos, como a ti mismo. ¿Ustedes piensan que es atractivo? No, ¿vieron? Hasta nosotros es medio que nos causa escozor cuando escuchamos esto. No es un tipo atractivo, por eso la gente se escandaliza. Y entonces, pensemos en nosotros. Cuando yo, por ejemplo, ahora vamos a la otra, al otro punto de vista. Esto es más o menos lo que dice el Evangelio. Jesús se asombraba de la falta de fe. No pudo hacer muchos milagros. Ahora, ¿saben qué? Frente a esto, pongámonos nosotros. El Evangelio a nosotros. Vamos a que toque el Evangelio en nuestra vida. ¿De qué manera toca? De la siguiente manera. A ver gente, ¿cuántas veces, cuando nos animamos a decir la verdad, nos excluyeron? Hasta en nuestra propia familia, cuando nos animamos a decir algo que era cierto, cargado de valor, de verdad, de bondad, de amor, nos dijeron, vos estás loco. Para eso va dirigido el texto evangélico. ¿Por qué? Porque la primera lectura dice eso. Yo te he puesto ahí, dice la primera lectura. Dios te está diciendo esto, ¿no? Yo te he puesto ahí, en medio de tu familia, en medio de tus amigos, en medio de tus compañeros de trabajo. Yo te he puesto ahí. Yo te he puesto como profeta, para que vos lleves mi palabra. Ahora, por eso no dudes. Ahora, tampoco, no creernos, vieron que ahora todo, a boca de jarro que dicen, yo digo mi verdad, así decimos. Dejemos de soncera, en serio, dejemos de soncera. Eso de yo digo mi verdad, no me importa que le duela a quien le duela, eso es una soncera. ¿Está? Porque la verdad siempre es con caridad. Siempre es con caridad. Siempre es mirando al otro. Si vos largás una verdad así en Facebook o en WhatsApp, como a boca de jarro, eso es una soncera. No nos engañemos, no nos engañemos. La verdad no es esa. Porque es muy chiquitita entonces tu verdad. Ahora, por ejemplo, pongamos casos concretos. Cuando nosotros habremos escuchado esto, que sonso, tenía toda la plata ahí, en vez de agarrar, tenía que agarrar, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Qué tonto que es? ¿Vieron? No, qué tonto nada. Yo no toco nada que no es mío. No toco nada que no es mío. Ay, decía una mentirita nomás, ¿quién se va a enterar? No, 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 no. Después es más difícil decir la verdad. Si de principio no digo la verdad. ¿Vieron? Como muchas veces dentro de nuestro entorno podemos encontrarnos con esta situación. Esta situación. Ay, ¿qué es lo que te haces vos? ¿Qué me venís a hablar de verdad si yo te conozco de dónde sos? Eso se llama, eso se llama falacia. Se llama falacia, querer emparentar con la falsedad la verdad que nosotros transparentamos. Entonces, ¿vieron? A nosotros, cuando nos pasó esto, a vos te va dirigido este evangelio. No nos agrandemos tampoco diciendo lo que yo le decía. Ay, yo digo mi verdad, ¿me importa poco lo que piense en lo otro? No, paremos un poquitito. Pablo, ¿qué dice en la segunda lectura? Tengo una espina clavada, dice Pablo, en mi interior. Tres veces le he pedido a Dios que me saque. Y Dios me ha dicho, te basta mi gracia. Uh, qué cocheral. ¿Por qué saben qué es lo que nos está diciendo? Todos tenemos nuestro taclón de Aquiles. Nadie nos podemos decir que está liberado de todo. No. Plic, ping. Antes de acusar a alguien. La lucecita. ¿De qué voy a acusarle si yo también? Por eso yo le decía, yo no me escandalizo porque yo sé cuál es mi debilidad. No me escandalizo de los pecados de la gente. Para nada. Sí voy a aconsejarlo para que podamos salir juntos de lo que nosotros estamos embarullados muchas veces. Pero jamás escandalizarme. Porque yo sé dónde está mi debilidad también. Entonces, ¿vieron? Lo que dice Pablo. Mientras soy más débil, más sé que Dios, en mí resiste la fuerza de Dios. Por eso no me animo a acusar a nadie. Por eso no me animo, ¿vieron? A decir, no, yo le digo la verdad así a boca de jarro. Pero no, tengo presente quién está enfrente a mí para poder decir la verdad que desde mi punto de vista esta es mi verdad. ¿Vieron? Por eso es tan bueno este evangelio. Porque nos viene a animar a todos nosotros a que no nos callemos muchas veces verdades que nosotros sentimos que Dios nos va empujando, nos va tirando para que nosotros podamos seguir fundando la verdad, la justicia, la bondad, el amor. Porque sólo así se puede cambiar una realidad. Yo hace unos fines de semana atrás yo le decía, yo no admito que digamos que todos los argentinos son corruptos. Porque yo sé muy bien que hay un montón de argentinos que no tocan las cosas ajenas. Yo sé muy bien que hay mucha gente honesta. ¿Y por qué tenemos que decir todos son así? Lo mismo, esas generalizaciones, todos son así. No, todos no son así. Hay muchos que hay salvables. ¿Vieron? Pero yo creo que es bueno que nosotros nos demos cuenta de esto. La invitación del evangelio es, a ver, ¿te das cuenta que mi presencia está en vos? Que yo te doy la fortaleza para que puedas. A pesar de que muchas veces están en contra, muchas veces en la misma familia. Que nos dicen, no, pero... No, vieron. Hay una palabra más fuerte. ¿Cómo me voy a callar aquello que me está edificando en la vida? Por eso creo que es tan valioso este evangelio para nosotros, como discípulos. Para que no nos dejemos vencer. No nos dejemos vencer en este mundo que muchas veces nos quiere llevar en esta corriente, en esta vorágine. De decir, todos son así. Tenemos que hacerlo así. No. No, 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 no. No, 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 no. Hay una esperanza. La esperanza sos vos. La esperanza sos vos. Dice que Jesús se asombraba de la falta de fe. Se asombraba de la falta de fe porque ahí no pudo hacer muchas cosas. No pudo hacerlo de la mujer que vino pensando, con solo tocar el fleco del manto quedaré curada. No, no pudo hacer eso. No pudo hacerlo de Jairo que su hija estaba media muerta y Jesús le dice, levantate niña, yo te ordeno. No pudo hacer eso. Porque esta gente que creía conocerlo, ¿eh? Vieron, por eso le decía, ya lo conocemos a Jesús, ¿en serio? Yo le digo, yo voy todos los días aprendiendo algo más de Jesús y le digo la verdad que estoy tan distante de conocerlo. Me falta mucho todavía por conocerlo y creo que me va a faltar la vida entera para conocerlo. La vida entera. Creo que me voy a ir de esta vida y no lo voy a conocer todo tan cual es. Y les doy gracias porque si no yo le querría manipular y eso no sería bueno. Por eso, querida comunidad, pensemos, ¿no? En todo esto, ¿no? ¿Lo conozco a Jesús? ¿No será que me estoy armando un Dios a mi medida? ¿Y no estoy escuchando el Evangelio? Fíjense, en el bautismo de Jesús dice, en el bautismo, en la transfiguración también dice lo mismo Dios. Abre los cielos, en el bautismo desciende el Espíritu Santo y una voz, lo mismo en la transfiguración, desde el cielo dijo una voz. Este es mi hijo, este es mi hijo, Jesús. Escúchenlo. Es insoportable escucharlo a Jesús. ¿Por qué? Porque te habla de amor. Te habla de amor. Y el amor muchas veces, en ese silencio amoroso, muchas veces nos da miedo. Por eso es que metemos tanto ruido en nuestra vida. ¿Vieron? Escúchenlo. ¿No será que en vez de armarme un Dios a mi medida con los 30.000 o los 50.000 mensajes que tengo que enviar todos los días, o no será que conviene escucharlo un poquitito a Jesús, ¿qué me está diciendo en el Evangelio? Cambio mi vida. ¿Vieron? Cambio mi vida. Eso transforma todo. Por eso creo que es bueno que cada uno de nosotros lo recemos a lo largo de la semana esto, ¿no? Que pueda Jesús tocar nuestro corazón, transformarlo. No impermeabilizarlo. Impermeabilizarlo querría decir que no entra nadie. No. Jesús quiere penetrar lo más profundo de tu corazón. En ese corazón quiere hacer en vos crecer esa semillita. Tanto que otros puedan cobijarse. Que así sea. Amén. Amén.